Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. 2022 fue otro año de transformación en la Estación Espacial Internacional. Rompimos algunos récords, dimos la bienvenida a nuevos viajeros espaciales y también un gran paso en la ampliación de nuestra flota espacial. Decir todo esto siempre es genial. Mark VandeHei de la NASA rompió el récord individual del vuelo espacial más largo de la historia realizado por un estadounidense, cuando volvió a casa en marzo del 2022. Mark y el cosmonauta Piotr Dubrov pasaron 355 asombrosos días en el espacio, dando a los investigadores en Tierra la oportunidad de observar los efectos de vivir y trabajar en el espacio durante mucho tiempo. Tenemos más de 20 años de datos sobre docenas de seres humanos viviendo en microgravedad durante seis meses seguidos, pero solo un puñado de datos para periodos más largos. Con la expectativa de que las misiones de ida y vuelta a Marte duren años, la Estación Espacial continúa siendo un campo de pruebas vital que asegura que estaremos listos para cuidar de esos primeros exploradores. La primavera del 2022 también tuvo algunas primicias históricas, incluida la primera misión de astronautas privados con AX-1. El primer vuelo espacial de AXIOM tuvo una tripulación de cuatro a bordo de una nave Dragon de SpaceX, que pasaron 16 días viviendo en la estación realizando investigación y divulgación. Lo cual fue otro paso importante en el papel que tiene la NASA en poner en marcha una economía en la órbita baja terrestre con nueva infraestructura y servicios que ofrece la industria privada para abrir el espacio a cada vez más personas. Otro evento emocionante fue que la Starliner de Boeing hizo su primer viaje de ida y vuelta con éxito a la estación. La visión de prueba de vuelo orbital 2 fue una prueba completa de Starliner que facilitó información crítica sobre la operación de esta nueva nave espacial en el espacio exterior. Todo lo que aprendimos de ella, desde el lanzamiento hasta el atraque y el aterrizaje, ayudará a que el próximo vuelo que llevará astronautas a bordo, por primera vez, sea lo más seguro y exitoso posible. Y esos momentos destacados solo sucedieron en la primera mitad del año 2022. Si conoces la estación espacial, sabes que el trabajo no se detuvo y realmente sigue mientras se cierra el año. Vimos cinco lanzamientos tripulados volar a la estación espacial desde la nave Dragon de SpaceX hasta la Soyuz de Rusia. Diez astronautas de la NASA, ocho cosmonautas de Roscosmos, dos de la ESA, uno de JAXA, cuatro astronautas privados y una perdiz en un peral llamaron hogar a la estación este año. Las tripulaciones se prepararon para completar 14 caminatas espaciales durante el 2022 y mucho de ese trabajo fue para la instalación de paneles solares renovados que seguirán generando electricidad para la estación en los próximos años y hacer reestructuraciones importantes en el segmento ruso. También recibieron cinco vehículos de carga de Rusia, Northrop Grumman y SpaceX con misiones comerciales de reabastecimiento que habilitaron más de 100 nuevas investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas de Estados Unidos para seguir mejorando nuestras capacidades en las misiones Artemis a la Luna y beneficiar directamente la vida en la Tierra. Y con Artemis 1 completado con éxito, el trabajo que estamos haciendo en la estación para desarrollar las capacidades necesarias en las futuras misiones de Artemis para tratar todos los temas desde el suministro de alimentos y agua hasta materiales como el cemento necesario para crear infraestructura en la superficie hasta refinar tratamientos médicos en pacientes remotos asegura que estaremos listos cuando las botas de la humanidad dejen rastro en el rebolito lunar una vez más. Uff, toma un respiro. Puedes pensar que todo se siente rutinario después de más de dos décadas, pero 2023 será todo menos eso. Empezaremos rápidamente en enero con más caminatas espaciales preparando el conjunto final de nuevos paneles solares y el equipamiento continuo en el segmento ruso. Estaremos trabajando con Boeing en el primer vuelo tripulado cuando dos astronautas de la NASA, Butch Wilmer y Sonny Williams pongan a Starliner a tono para su primer lanzamiento con tripulación. Después de eso, estará en línea para unirse a Dragon de SpaceX en vuelos regulares de tripulación a la estación espacial. Con Dragon preparado para hacerlo en febrero cuando lancemos Crew-6, demos la bienvenida a Crew-5 en casa y más tarde, cuando tome vuelo la segunda misión de astronautas privados, AX-2. Tendremos muchas misiones de carga, incluyendo el primer vuelo planeado de la nave Dream Chaser de Sierra Space, el nuevo participante en nuestra flota de carga. En medio de esto estarán las habituales investigaciones que nos benefician en la Tierra y prueban nuevas tecnologías para apoyar la exploración del espacio profundo como en la Luna y Marte. Eso fue el 2022. Gracias a las personas alrededor del mundo que hacen posible el trabajo realizado en la estación espacial, acaban de cerrar otro año colmado de ciencia de principio a fin. Y como siempre, gracias a ustedes por vernos. Sigan sintonizándonos mientras continuamos lo que se convertirá en una de las décadas más increíbles en el vuelo espacial humano. Este es el Espacio a Tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la estación espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. Nos vemos el próximo año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.